...el primer de junio sobre el TTIP, y bueno, no sé, la primera charla que estuvo a adoración con Guamán, pues sobre las multinacionales y los servicios sociales. En la segunda, Isabel Bermé, pues nos estuvo hablando del tema de los transgénicos, cómo va a incidir el TTIP sobre la agricultura. La tercera estuvo Alphons Pérez en Torre la Vega, aquí nos habló de Frank y la energía, y en este caso contamos con Juan Hernández de Bizarreta, que nos va a hablar de las resistencias y las luchas contra el poder de las transnacionales y sobre el Tratado Internacional de los Pueblos. Juan viene desde Bilbao, es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco y profesor del Departamento de Derecho de la Empresa, miembro de BOA, que es un instituto de estudios sobre desarrollo y cooperación internacional, y es autor de diversos libros y artículos sobre distintas cuestiones relacionadas con las empresas transnacionales, los derechos humanos, la responsabilidad social corporativa y la crisis de los sistemas normativos. Entre ellos cabe destacar, pues, el libro que se titula Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos, Historia de una simetría normativa, que está editado por Evoa y Omal, y el negocio de la responsabilidad. Está publicado por Icaria, y también es miembro de la red Bajando Alternativas y colaborador del Tribunal Permanente de los Pueblos. Bueno, Juan nos va a contar cómo incide el Tratado de Libre y Comercio y el poder que tienen las multinacionales para implantar este tratado. Y después, bueno, pues, daremos un turno de palabras y el que quiera preguntar algo, pues, ya tiene a su disposición. Vale. Muchas gracias. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por la presencia de todas vosotras y vosotros. Y encantado de estar en Santander, y además en una jornada que se encuadra en la lucha contra el TTIP, y con buenos amigos y amigas y conocidos de tiempo en el activismo social contra este modelo de sociedad que tenemos, y en concreto contra lo que ahora es una de las, digamos, de las agresiones más fuertes, ¿no? Como es el TTIP del que os han hablado, también gente a la que conozco, también buenos amigos y amigas. A mí me toca la parte más, yo creo que más interesante, no sé, pero más creativa, ¿no? Después cuando uno ve, y os han estado contando el funcionamiento del TTIP, la armadura de dominación que se nos puede venir encima, da la sensación a veces que los huecos para hacer campañas contra el TTIP y propuestas alternativas son difíciles. Pero yo creo que existen, y esa es un poco la idea que yo quiero comentaros, ¿no? Las propuestas que existen, sobre todo, no propuestas en el aire, sino en el marco de un tratado de los pueblos que está construido desde abajo y construido en una red internacional de la que inmediatamente os hablaré. Bien, yo no quiero cansaros demasiado y, por tanto, bueno, pues iré a los 30-40 minutos para luego abrir un debate con vosotras y con vosotros. Y quizá el primer punto que yo quisiera hablar es por hacer la transición con las charlas que os han ido dando respecto al TTIP y los distintos impactos, incluido el fracking en su último momento, de cómo el tratado de los pueblos, que es una alternativa puesta en marcha desde abajo, como os digo, desde los pueblos y desde las resistencias, se encuadra en lo que podríamos denominar una arquitectura de los derechos frente a la arquitectura de dominación y de la impunidad que es la que preside en estos momentos la globalización capitalista. Tres palabras porque de esto os han hablado de una manera no exactamente igual a como lo voy a hacer, pero más o menos os han hablado del papel que juegan los acuerdos y tratados de comercio y de inversiones en el mundo, incluido la posibilidad del TTIP. Para mí estos acuerdos forman parte de lo que en el movimiento de resistencia, desmantelando el poder corporativo, llamamos arquitectura de la impunidad. Es decir, la arquitectura de la impunidad es como una cadena de numerosos eslabones que actúa sobre los cuellos, permitirme la expresión, de la gente, de los pueblos, y que actúa también contra la naturaleza. Es una arquitectura tremendamente impune y tremendamente difícil de analizar y de descubrir, como habéis comprobado, con los mecanismos tan enrevesados que el TTIP tiene previsto en su funcionamiento legislativo y judicial. Esta cadena y esta arquitectura de la impunidad tiene un telón de fondo. El telón de fondo es el patriarcado y el capitalismo. Yo creo que esto no lo podemos olvidar. El TTIP engancha en esa estructura y, por tanto, no es ajeno a un modelo de dominación como es el modelo capitalista. La arquitectura de la impunidad, como os digo, tiene eslabones. Los eslabones son diversos y podríamos analizar distintos eslabones y uno de ellos ha sido el TTIP, que os lo han ido contando. Pero pueden ser eslabones que hacen referencia, por ejemplo, los contratos de explotación que las empresas transnacionales firman con determinados países. Ese es un eslabón de dominación. Otro puede ser todas las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los bancos regionales, el conjunto de acuerdos y de comercios, otro eslabón, el papel de la troika y la deriva de la Unión Europea, sobre todo desde la crisis en lo que llaman la gobernanza, o incluso el arbitraje o tribunales de arbitraje. Esos son eslabones, eslabones de dominación que forman parte de esta arquitectura de la impunidad. Y que tienen una característica, tienen muchas, pero una característica que yo quiero subrayar para luego hablar de los derechos. Y es el carácter imperativo, ejecutivo y coercitivo de todas las normas que emanan de esta arquitectura. Esto me parece un elemento muy subrayable. En el ámbito global, en el ámbito internacional, las normas que emanan de los tratados de comercio, pero también del papel que puede jugar en las políticas de ajuste del Fondo Monetario, o en un contrato de explotación de una empresa transnacional, son normas, como os digo, ejecutivas. Es decir, de obligado cumplimiento. Y si no se cumplen, cae, digamos, una ejecutividad sobre aquel que ha incumplido esta norma. Este es un dato muy, muy importante. Yo podría poner un ejemplo, digo, por hacerlo más nítido. Cuando el anterior gobierno de Argentina, no el actual, empezó a negociar el pago de la deuda con los distintos acreedores, hubo un fondo buitre que no quiso negociar. Este fondo buitre demanda al gobierno de Argentina, es decir, de alguna manera al pueblo de Argentina, a un tribunal de Nueva York. El tribunal de Nueva York, en una sentencia disparatada, falla contra el gobierno de Argentina y, de alguna manera, falla obligándole al gobierno de Argentina a entrar en el carril, y permitirme la expresión, del fondo buitre. Esto quiere decir que eso es ejecutivo. Podría haber hecho otra cosa a Argentina que no cumplir esa sentencia. Es muy difícil, porque la ejecutividad, en forma de embargos, de sanciones, de bloqueos, es muy complicada para los estados. Por eso quiero subrayar esa tesis. Porque la otra parte de la arquitectura de la impunidad, ¿cuál es? Es, y frente a esto, los derechos de la gente, nuestros derechos, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos del movimiento de mujeres, los derechos de la naturaleza, en cuanto que está siendo vulnerada por todos los lados, ¿cómo están protegidos? Y si os fijáis, están protegidos de dos maneras. Por los estados, y los estados normalmente la protección que hacen de los derechos de las mayorías sociales, es una protección muy subordinada a los intereses de las grandes corporaciones. Y además, el derecho internacional de los derechos humanos es completamente frágil. O sea, es incapaz de neutralizar el poder normativo que defiende los derechos del capital y de las grandes corporaciones. Es como una balanza completamente desequilibrada. Y el desequilibrio es brutal, porque la fragilidad del derecho internacional es un tema no menor, es un tema del que no se habla. Pero esto lo podemos ver en múltiples datos. El dato más dramático que estamos viviendo es las personas refugiadas que están muriendo en el Mediterráneo. Desde el punto de vista del análisis de la técnica que os estoy queriendo transmitir jurídica es ¿pero qué pasa? ¿Que los refugiados no tienen norma que les defiendan? Claro que tienen norma. Hay la Convención de Ginebra, el Protocolo de Nueva York, los Tratados del Mar, la Carta Europea. Tienen un conjunto de normas que en el mejor de los casos son frágiles. ¿Por qué? Porque no se cumplen. No se cumplen y además de ninguna manera. Con una impunidad brutal por parte de las autoridades comunitarias y por parte de los gobiernos partícipes de estas políticas. Hay un incumplimiento fehaciente. Y si se vulnera cualquier tipo de derecho de algún refugiado o refugiada en el Mediterráneo, en Grecia, no tienen ningún tribunal. Hay una estructura vacía porque nadie les va a hacer caso y por lo tanto se produce una asimetría. Por cierto, y con esto cierro la parte de la arquitectura de la impunidad, nada que ver con lo que le ha ocurrido y podíamos poner cientos de casos, pero uno muy reciente, con lo que ha ocurrido al pueblo griego cuando el gobierno de Chipras gobernaba. Chipras recibió el mandato del pueblo griego perdón, del pueblo griego en un referéndum diciendo no aceptes los planes de ajuste. Échale el pulso al gobierno no lo aceptes. Pero, por distintas razones, no es el momento de hablar de este asunto, pero no, Chipras no tira hacia adelante. Pero lo que quiero poner encima de la mesa es que frente a un tratado internacional de protección de refugiados que es de máxima jerarquía normativa, es de máximo cumplimiento, debería ser potencialmente, en Grecia lo que ocurrió es que un documento que se llama Memorándum y que emana de un acuerdo ejecutivo entre partes administrativas se impone por encima de la Constitución griega y por encima del derecho internacional de los derechos humanos. La crisis de los derechos que vive el pueblo griego en estos momentos y que ha vivido es una crisis que confronta y que a los que nos dedicamos al mundo del derecho, pero creo que a cualquier persona, descoloca y te coloca ante una realidad profundamente impune. Y este es el primer acercamiento que quería hacer porque os han hablado del TTIP y no me he ido. O sea, el TTIP funciona de esta lógica que os quería comentar del desequilibrio en el proceso de la arquitectura de la impunidad. Es uno de los eslabones y participa, como os digo, de esta lógica. Funcionamiento absolutamente desequilibrante. ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Será que no hay alimentos? Hay alimentos. ¿Será que no hay normas jurídicas de protección? Hay normas jurídicas de protección. ¿La razón cuál es? Intereses de la agroalimentaria y las clases dominantes para provocar el hambre. Esto es así de crudo, pero es así de real. Y esto es lo que se llama arquitectura de la impunidad. Frente a esta arquitectura de la impunidad, y simplemente quería hacer una primera aproximación para contextualizar el TTIP, lo que os comentaba es que distintos movimientos populares y sociales de a lo largo del planeta que formamos parte de una importante por número cuantitativa y cualitativa red que se llama Desmantelando el poder corporativo a la que podéis acceder por internet. Es una red que viene funcionando desde hace años. Para explicar la arquitectura de estos derechos como elemento para neutralizar la arquitectura de la impunidad, voy a utilizar dos maneras de contároslo. Una narrativa, es decir, contando hechos de cómo hemos ido construyendo esta red y otra, más de contenidos de por dónde el tratado de los pueblos está funcionando. Esto quiere decir que no estoy haciendo teoría, que yo soy activista social antes que otra cosa, que no estoy haciendo teoría, que estamos en construcción y por eso, junto con vosotros y con vosotras y otra mucha gente, en construcción de alternativas al modelo de los acuerdos de comercio y de inversiones y al modelo del poder corporativo de las transnacionales. La red comenzó, y esto es una parte del relato, comenzó allá en el 2005 cuando en México algunas gentes, movimientos, colectivos, víctimas que sufren la vulneración de los acuerdos de comercio y de las transnacionales nos juntamos para coordinarnos y para establecer posturas que intenten neutralizar y denunciar el papel que estas corporaciones y estos acuerdos van realizando. En el 2005 comenzamos a construir la red que se llamaba Enlazando Alternativas. Fue en primer lugar entre organizaciones de América Latina y de Europa. Buscábamos ¿qué? Buscábamos denunciar el papel de estas prácticas impunes de transnacionales y de los efectos de los acuerdos de comercio. Buscábamos visibilizar a las víctimas porque si os fijáis las víctimas de las transnacionales dicen que no existen ninguna ninguna página de las memorias de responsabilidad social corporativa de las grandes corporaciones van a reconocer ni una página ni una línea reconociendo los impactos que provocan allá donde invierten o por lo menos en muchos de los lugares donde invierten. Queríamos dar visibilidad porque a las víctimas les conocemos estamos con ellas ellas están con nosotros porque pateamos el terreno y porque como miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos hemos participado en un tribunal ético en un tribunal que es herencia y algunos de vosotros os sonará los tribunales Russell es un tribunal al que formo parte y que ha ido provocando y fallando sentencias en audiencias a lo largo de los distintos partes de América Latina y de otros lugares del planeta y hemos visto esta vulneración de derechos. Decidimos crear la red e inmediatamente pactamos con el Tribunal Permanente de los Pueblos ¿pactar qué quiere decir? Llegamos a acuerdos para que el tribunal comenzase a juzgar a empresas transnacionales y a los efectos de los acuerdos de comercio. De ese pacto y sigo en la narrativa se provocaron tres grandes audiencias 2006 en Viena 2008 en Perú 2010 en Madrid posteriormente hubo una en 2014 en México y otra en Canadá. De ahí salieron distintas decisiones y posiciones pero lo importante que os quería comentar es que empezamos a dar visibilidad a los impactos insisto de los acuerdos de comercio y de las transnacionales porque os habrán dicho al hablar del TTIP que el TTIP es un eslabón de más de tres mil y picos acuerdos de comercio y de inversiones que funcionan en el planeta. Otra cosa es que la ciudadanía europea por distintas razones hayamos reaccionado ahora pero hay más de tres mil y pico funcionando a lo largo del planeta desde hace bastantes décadas y provocando daños que los hemos medido que los hemos visto sobre la naturaleza pueblos y gentes sobre el modelo productivo sobre las relaciones laborales y que como os digo llevan funcionando durante mucho tiempo. Por cierto tratados de los que se han beneficiado las corporaciones transnacionales españolas la mayoría del IBEX vascas y muchísimas europeas es decir la vulneración de derechos tienen nombre y apellidos esto sé que es complicado decirlo pero es que es así el sistema capitalista se expresa en prácticas de vulneración de derechos por estas transnacionales que muchas de ellas utilizan todos los mecanismos de impunidad que el modelo les da lo mismo paraísos fiscales que vulneran derechos que acumulan riqueza de una manera brutal en un proceso que como veis no tiene límite un capitalismo que ahora acumula mucho en poco tiempo y a costa de vulnerar derechos en cualquier lugar como os digo las sentencias llegaron hasta el 2010 y son sentencias que luego os comentaré que ideas fuerza más teóricas o más de fondo nos sirvieron para llegar adelante y formar parte de lo que es el tratado de los pueblos después de la sentencia de Madrid tuvimos un periodo de reflexión y esto es hallado porque hace escasamente seis años la red decidimos abrirnos a otros lugares la red cambia de nombre y nos llamamos desmantelando el poder corporativo y se incorporan ya gentes de África de Asia de distintos países que hacen que la red sea mucho más compleja pero a la vez mucho más global tenemos movimiento sindical de Filipinas pero tenemos gente de la vía campesina de soberanía alimentaria tenemos a la marcha mundial de las mujeres ONGs movimiento sindical movimiento popular ciudadanía europea ciudadanía de Estados Unidos que lo que estamos intentando era avanzar en una arquitectura diferente de derechos contra tanta impunidad a partir de ahí la campaña desmantelando el poder corporativo recuerdo la fecha en el 2012 en Bruselas en una amplísima reunión decidimos que teníamos que pasar mejor dicho más que pasar continuar continuar con la denuncia continuar con la expresión popular de la arquitectura de la impunidad con charlas con audiencias dando visibilidad a las víctimas pero debíamos dar un paso adelante y ese paso adelante nos llevó a decir tenemos que hacer propuestas quienes creemos en un mundo diferente son tiempos ya de no solo denunciar sino empezar a construir esa sociedad en la que creemos y eso requiere poner encima de la mesa toda esa capacidad que tenemos los movimientos sociales el movimiento popular los pueblos del planeta los pueblos de América Latina el pueblo de Euskal Herria de mi tierra o el pueblo de Cantabria tenemos que empezar a poner encima de la mesa que propuestas diferenciadas tenemos respecto a este modelo y a partir de ahí iniciamos la reconstrucción y el inicio de una fase del tratado de los pueblos para el control de empresas transnacionales y en eso estamos el tratado de los pueblos es un tratado que de alguna manera lo finalizamos una primera fase en el 2014 y estamos ahora en plena frase constitutiva de este tratado del que obviamente voy a empezar a hablar en este momento pero no quisiera terminar esta parte más narrativa diciéndoos que este es un tratado hecho desde las comunidades por las comunidades que está en continua reconstrucción y en continua relaboración pero también es verdad que este tratado se encontró exactamente en exactamente en julio del 2014 en Ginebra en el Consejo de Naciones Unidas donde están representando un número importante de estados nos encontramos con que la iniciativa de un gobierno de Ecuador y de la iniciativa del gobierno de Sudáfrica salió adelante para el asombro al menos mío personal porque salió adelante una iniciativa dentro de las propias Naciones Unidas para que se creara un grupo de debate que vaya preparando la elaboración de un tratado internacional pero un tratado al uso clásico dentro de Naciones Unidas por lo tanto como veis son dos procesos uno es el tratado de los pueblos y otro es este tratado en el seno de Naciones Unidas este tratado como os digo para mi asombro si veis el cuadro del día de la votación en julio es un cuadro donde y no os exagero nada los pobres consiguieron por primera vez ganar a los ricos con la diferencia de Rusia y China que los podéis catalogar como queráis pero votaron en el bloque de a favor de iniciar el estudio del tratado la Unión Europea Canadá Estados Unidos Japón con otros estados se negaron dijeron no queremos que no no queremos que haya ningún tratado que controle a las transnacionales y que controle el desarrollo del comercio queremos seguir como estamos es decir que Naciones Unidas se sitúe bajo normas voluntarias de no exigibilidad dentro de la onda de la ética empresarial pero fuera de los tratados sin embargo como os digo salió la iniciativa a partir de ahí se está produciendo un proceso de confluencia el tratado de los pueblos seguimos nuestra dinámica pero se está iniciando un proceso en el interior de Naciones Unidas en el que también estamos participando el año pasado estuvimos en el mes de julio y estuvimos dentro del consejo porque algunos nos dieron voz y estuvimos fuera con manifestaciones con una carpa haciendo presión política a los gobiernos que están participando en el seno de Naciones Unidas ahora en octubre volveremos y volveremos con la misma dinámica para presionar sobre ese tratado pero quisiera subrayar para que no haya confusión que son dos procesos distintos uno es institucional en el cual lo estamos apoyando en el seno de Naciones Unidas y otro es el tratado de los pueblos como tratado alternativo y de esto es de lo que os quería comentar ahora de este tratado de los pueblos como os digo el tratado de los pueblos tiene algunas cuestiones de fondo que quiero transmitiros en primer lugar es un tratado que es fruto de las luchas y de las resistencias de las comunidades de los pueblos de los movimientos sociales en ese sentido es un tratado radical alternativo y es un tratado en continua consulta es un tratado que busca por la emancipación de los pueblos y quiere dar voz y fuerza a las víctimas de los acuerdos de comercio y de las prácticas transnacionales nosotros sabemos en el tratado una cuestión muy clara y es que este tratado los movimientos sociales creo que compartís conmigo muchos de vosotros y de vosotras y las comunidades en resistencia manejamos muy bien los tiempos y los espacios mal que le pese al poder sabemos que es estratégico sabemos cuando queremos cambiar como se dice ahora de paradigma y sabemos dar respuesta o lo intentamos a las necesidades concretas de gente que en estos momentos sufre los impactos de estos tratados que sufre los impactos de las transnacionales para darles satisfacción conjunta más que darles es trabajar en propuestas conjuntas frente a tanta impunidad luego el tratado busca los dos elementos y esto lo quiero subrayar somos profundamente ambiciosos y ambiciosas y en ese sentido queremos cambios de fondo estratégicos de los que luego hablaré pero también os digo que el tratado no vamos a renunciar y por eso estamos en Naciones Unidas proponiendo cosas concretas para dificultades concretas adelanto una de las que luego hablaré para distinguir los planos entre lo estratégico y lo concreto en lo concreto tenemos propuestas concretas para que no ocurra lo que hace tres años ocurrió en Bangladesh para que no ocurra en Rana Plaza que mueran tres mil personas perdón mil personas y otras mil aparezcan con daños gravísimos en una empresa que crae y que era proveedora de empresas europeas por ejemplo del corte inglés y mango a los cuales a la fecha de hoy con mil muertos no les ha ocurrido nada ningún tipo de responsabilidad de ningún tipo ¿por qué? porque la arquitectura jurídica permite bajo la fórmula de la subcontratación que es una cuestión técnica que la responsabilidad sea del proveedor y no de la transnacional estamos haciendo propuestas concretas sobre esto sobre la cadena de responsabilidad solidaria en toda la cadena de producción sea responsable la matriz hasta el último de los talleres que le proveen de prendas aunque sea un taller donde haya trabajo infantil en el último lugar de Bangladesh en el último lugar de Marruecos o en el último lugar de Vietnam esta es una propuesta clara precisa y específica a la que se niegan los poderes corporativos por una ficción jurídica dicen que hay corte de responsabilidad yo soy el corte inglés yo llego a Bangladesh y yo lo que hago es contrato con una empresa para que me haga a mí determinadas camisetas o productos pero yo no tengo nada que ver si se cae la empresa encima de las trabajadoras ¿cómo que no? ¿cómo no va a tener que ver? todo producto está cargado de donde sea hecho y de donde se vende y más cuando el corte inglés no compra puntualmente en Bangladesh estoy hablando del corte inglés o de otra transnacional textil no compra puntualmente sino que parte de su propia técnica de producción es proceder a la externalización de los productos esto es una propuesta concreta pero como os digo hay estratégicas el tratado también entra en alternativas de movimientos sociales ante cuestiones como la redistribución del poder político si trabajamos todo lo relacionado con la redistribución del poder político con el tema de la soberanía alimentaria con el tema de las relaciones laborales en el ámbito global con el tema de la lucha contra los códigos patriarcales de dominación de varones sobre hombres y del modelo sobre la división sexual del trabajo esa división entre lo productivo y lo reproductivo el tratado quiere romperla en favor de una dinámica diferente en las relaciones laborales entre hombres y mujeres y en las relaciones sociales es un tratado que cuando lo veáis recoge las alternativas de vía campesina de movimientos sociales del mundo del ecologismo y que por tanto en el tratado recogemos como propuestas específicas de funcionamiento sabéis que existen y muy bien atinadas nos puede faltar correlación de fuerzas pero luego hablaré más en concreto de los acuerdos de comercio pero hay toda una batería de propuestas que de alguna manera aparecen en el tratado y estas baterías de propuestas se vinculan como os digo con elementos de cambio estratégico y de cambios puntuales cambios estratégicos de fondo ¿qué pretende el tratado de los pueblos? de alguna manera lo primero que pretende es penetrar en una idea del derecho internacional hecho desde abajo nosotros creemos en tratados y que hay que romper la dinámica de que sean tratados hechos en la oscuridad de las embajadas y en la oscuridad de digamos de los ministerios de exteriores queremos competir a largo plazo con ese monopolio competir con eso es complicado y no es tan complicado es un problema de correlación de fuerzas pero creemos en que el tratado se mueva como os digo en un derecho internacional hecho desde abajo y construido desde el uso alternativo del derecho es decir buscar las grietas del derecho oficial que permitan a los que estamos expulsados y cada vez son más del modelo jurídico político tengan sujeto de presencia y estoy pensando en niños en niñas estoy pensando en trabajadores de las maquilas estoy pensando en mujeres que sufren el feminicidio en México hay que buscar las grietas de ese uso alternativo del derecho que por cierto en la doctrina jurídica es un viejo uso que viene del mundo italiano y que hoy lo hemos reconstituido en construir un derecho contrahegemónico un derecho diferente construido como os digo desde el uso alternativo del derecho y desde un uso construido fuera del derecho internacional clásico por eso es un tratado subversivo alternativo y en construcción probablemente si me permitís la broma un catedrático de derecho internacional público me diría que tenemos suspenso en derecho internacional porque nuestra idea es hacer otra cuestión por eso este tratado de alguna manera busca perfectamente diferenciar los espacios en la construcción del tratado hemos buscado espacios de trabajo conjuntos en lo local en lo nacional y en lo global es una trilogía que este tratado lo tiene muy presente el trabajo conjunto en estos tres en estas tres lugares es un tratado que también y aunque parezca extraño defendemos prácticas legales alegales e ilegales no confundimos la legalidad con la legitimidad aunque la toma de tierras de gente desesperada en la parte del planeta sea ilegal en los marcos jurídicos de muchísimos países el tratado y nuestra construcción está a favor de la legitimidad de la identidad y de los derechos de los seres humanos a tener tierra a tener territorio y a poder comer y por tanto esto nos lleva a esta idea de la legalidad de la ilegalidad y de lo legal son tres elementos que sin duda nosotros participamos en ese proceso de construcción y también participamos en la idea de que los técnicos y los especialistas que tanto gustan en el modelo neoliberal en el tratado y en el proceso están subordinados a las dinámicas de los movimientos de la gente y de las víctimas los juristas que hemos participado en el tratado no somos protagonistas de nada estamos subordinados a los tiempos que el movimiento marca quienes tenemos años ya de militancia y activismo esto es bien importante tener claro que hay que diferenciar entre el poder político social y democrático de la gente de abajo y el poder de los tecnócratas la tecnocracia tiene que estar superditada al ámbito del poder político y lamentablemente muchas de nuestras universidades funcionamos en los másteres de formación de especializados que estén bien pero que no tengan estructura de dominación que el poder técnico esté sometido al poder de los derechos y de los movimientos y por eso este tratado es un tratado que está construido ahí fijaros que por comentaros una anécdota y no hacerlo tan así en la elaboración del tratado hay una quienes seáis juristas lo sabéis y quien no os lo cuento hay una especie de acuerdo jurídico que nosotros denominamos persona jurídica a una empresa no a una institución no a una persona física individual y le damos le dotamos de sujeto de derecho y de obligaciones dentro de los códigos clásicos más o menos de lo contemporáneos a nuestro concepto jurídico ¿sabéis lo que nos ha ocurrido? que mucha gente de los movimientos indígenas y de los movimientos populares no querían a una empresa llamarle persona y pese a que tú le decías que no es un concepto es una ficción jurídica que hacemos llamarle persona jurídica se negaron en redondo para ellos no son personas persona es otra cosa persona es alguien que siente que tiene piel que toca que come y que bebe y esto que es un problema que parece de pura técnica no es técnica se convierte en un proceso de filosofía que a los juristas europeos y en mi caso muy de ciudad y muy urbanos hemos tenido que hacer un tránsito en nuestro propio cambio de fortalecer estas nuevas ideas que nos vienen de gente diferente de otras culturas no sé si jurídicas que también pero desde luego de otras culturas respecto a los derechos humanos por lo tanto estos son tres ángulos que quería que quería comentaros hay un cuarto el tratado aunque establece alternativas que yo no me voy a parar a comentaros muchas de ellas porque las tenéis en el tratado y responden a las clásicas de lo que vía campesina y otros movimientos establecen si se puede deducir de él ideas fuerza que son ideas muy generales y que son ideas que pensamos que la mayoría social de la humanidad tiene claras son ideas básicas pero en un capitalismo tan cruel como el actual son tremendamente subversivas por ejemplo son ideas como que todo no puede comprarse y venderse y eso choca entre otras cosas con la idea de propiedad intelectual y contra muchas de las normas de la organización mundial del comercio pues lo decidimos no puede comprarse y venderse todo hay cuestiones que deben quedar fuera del comercio y de las inversiones que deben quedar como garante de la comunidad colectiva y que deben ser hechas de manera eficaz por los pueblos y por sus gobiernos porque posibilidades y recursos hay o que sentido tiene que quien no tenga dinero en la India pese a que haya capacidad y posibilidades de tener vacunas contra el SIDA muera pero por qué es que alguien gana mucho dinero con eso claro será que la industria farmacéutica es una de las grandes acumuladoras de poder en estos momentos todo no puede comprarse y venderse porque está pasando ya nos está pasando en este gobierno nos meten impuestos contra determinadas cuestiones de la energía alternativa y en los Estados Unidos recoger agua te cobran dinero y que no se iba a decir que el agua iba a ser el nuevo oro blanco donde alguien acumula dinero a costa de lo que ocurra y puede ser algo tan dramático como que en China estén ya vendiendo oxígeno es que la acumulación de la mercantilización de la vida y de los valores es algo con lo que no estamos y ahí estamos radicales y esa es la idea de radicalidad de nuestro tratado una idea de que no todo puede comprarse y venderse y hay una segunda idea también más clásica pero que la tenemos muy clara la propiedad privada no puede ser algo sobre lo que se sostengan las comunidades de vida de la gente no puede ser la propiedad privada tiene que estar subordinada radicalmente al interés colectivo la propiedad privada no puede ser el eje de acumulación ilimitada no puede ser no puede ser que un 1% de la población mundial tenga casi lo mismo que el otro 99% no puede ser no puede ser que haya gente que tenga tanto dinero que haga fundaciones para hacer ayuda humanitaria claro a mí cuando me preguntan ¿te parece mal que los ricos tengan fundaciones para hacer ayuda humanitaria? en principio dices no lo que me parece extraño es que haya alguien que pueda tener tanto dinero que pueda crear una fundación para ayuda humanitaria este es otro elemento de construcción y además muy clásico la idea de la propiedad privada esto luego se puede traducir en mil cuestiones desde la idea de salario mínimo salario máximo o mil cuestiones a lo largo del planeta pero esta es otra idea central que a mí me parecía importante subrayarla y podríamos seguir con el valor de uso y el valor de cambio de las cosas es decir una serie de principios que se reflejan como os digo en el tratado en esta primera idea de uso alternativo del derecho y de un derecho alternativo como os digo también construido desde abajo la segunda idea es una idea donde no me voy a parar pero que emana de nuestro trabajo con el tribunal permanente de los pueblos también pensamos que tal y como os he comentado hay otra idea de justicia hay otra idea de tribunales y hay otra idea de poder popular en la manera de entender los ordenamientos jurídicos y la idea de la jurisprudencia esto va muy conectado con la idea del uso alternativo del derecho pero nuestra experiencia con el tribunal permanente de los pueblos nos ha permitido una justicia para los que no tienen justicia y esto no es una idea vacía esto tiene luego expresión en el tratado en cuestiones muy concretas que luego os diré la tercera cuestión también de cambio de paradigma y estratégico son tiempos donde los derechos humanos debemos reconfigurarlos la declaración nació en un momento concreto por unos países concretos y en una denominación concreta necesitamos una recomposición nueva de derechos para abrir un diálogo entre pueblos entre gentes del norte del sur del este y del oeste movimientos indígenas y urbanos occidentales movimiento ecologista y movimientos feministas de América Latina de África y de Asia reconfigurar esos derechos humanos pensamos que al menos debe pasar por una tercera idea por una tercera idea de como los derechos humanos fueron construidos desde un capitalismo desde un colonialismo y desde una idea patriarcal y esto hay que recomponerlo unos derechos humanos que frente al valor de los derechos individuales que yo creo que son muy importantes deben convivir en igualdad con los derechos colectivos que ante la idea de lo trascendente aparezca en lo inmanente y ahí los urbanos occidentales y la idea de trascendencia de otros pueblos debe estar presente en el reconocimiento de estos derechos humanos en la idea que determinados derechos de las mujeres en su capacidad sexual y reproductiva pasen a ser protegidos en primera línea de derechos humanos por lo tanto idea de lo privado y lo colectivo idea de lo inmanente y de lo trascendente idea también de la redistribución de bienes pero también del reconocimiento de las diferencias eso el feminismo nos lo ha enseñado y luego lo comentaré en otra cuestión por lo tanto este es otro cambio de trascendencia y de paradigma fuerte el último podría hacer referencia a la idea como también os he dicho de la justicia feminista de la globalidad de este tratado recuperamos la doble variable de la redistribución y el reconocimiento de Nancy Freezer y lo hacemos patente en el seno del tratado es decir es un tratado que busca la idea clásica de redistribuir los bienes económicos entre clases dominantes y clases populares pero también la idea de reconocer que hay culturas patriarcales culturas coloniales de dominación que hay que recomponerlas en el seno del tratado y creo que esta es una tensión que como os digo el movimiento feminista nos lo ha explicado en su larguísima trayectoria que algunos insisten en llamarle un nuevo movimiento de los años 60 cuando es el movimiento más antiguo o por lo menos que tiene una expresión emancipadora desde el momento de las sufragistas e incluso antes todo esto sé que está dicho rápido pero todo esto es fruto de grandes debates que hemos tenido que está abierto el tratado el tratado no está cerrado está en consulta y está a ratificación de pueblos y está abierto a vosotros a los colectivos de Cantabria a que lo discutáis lo veáis y nos hagáis llegar sus propuestas y adheriros si lo consideráis pertinente pero como también os decía tiene elementos concretos manejamos bien los tiempos y los espacios pretender una remodificación de los derechos humanos ¿qué requiere? bueno nos va a requerir cambio de correlaciones de fuerzas y nos va a llevar a que y fijaros esto va a ser muy difícil a que las relaciones internacionales no estén solo en manos de los estados nosotros pensamos que son tiempos de los pueblos pensamos que la carta de Argel del 77 debemos hacerla presente y por lo tanto las relaciones internacionales no digo que sean solo de los pueblos digo no solamente pueden ser de los estados eso habrá que hacerlo expresión en las instituciones internacionales por cierto hay una tan importante como la organización internacional del trabajo que de alguna manera ya lo hace están los estados están los sindicatos y están los empresarios nosotros pedimos que eso se abra al resto de instituciones y que por lo tanto se abra a unas relaciones internacionales insisto donde no solamente los estados marquen las relaciones como tal porque el desastre mundial que tenemos ahora es fruto de la opacidad de nuestros gobernantes que han llevado a una política exterior zombie como la política exterior de Oriente Medio o la política exterior de otros lugares donde donde ha quedado la relación de los movimientos sociales en el ámbito internacional queremos disputarle estas relaciones internacionales al estado y sabemos que eso es estratégico que va a requerir mucho tiempo e incluso muchos de vosotros estaréis pensando que eso es absolutamente inviable no es absolutamente inviable como se suele decir la utopía deja de ser utopía cuando la empezamos a construir y nosotros estamos en la construcción de estos cambios pero también queremos propuestas concretas porque hay víctimas muriendo en este momento y os quiero recordar a tantas pero como símbolo y sobre todo porque yo tenía una buena amistad con ella cuando Berta Cáceres acaba de ser asesinada en Honduras Berta Cáceres ha sido asesinada por el poder corporativo porque era una líder que buscaba la lucha y el respeto y la dignidad de la naturaleza de su pueblo y de la igualdad entre sus gentes y ante ese desafío también el tratado coloca encima de la mesa aspectos muy concretos y aspectos muy concretos que muchos de ellos están siendo llevados os vuelvo a reiterar a Naciones Unidas y aspectos que no puedo pararme porque son de técnica jurídica pero son perfectamente entiendo yo explicables son aspectos como por ejemplo el tratado dice un principio el interés público por encima del interés privado segundo principio el derecho blando el derecho de la responsabilidad social corporativa el derecho no exigible el derecho no justiciable es un derecho que hay que sacarlo de este tratado y este tratado busca romper como ha empezado la charla esa balanza tan desequilibrada quiere que los derechos humanos sean exigibles injusticiables por encima de los derechos de comercio y de las inversiones y si alguien vulnera se vulnera su derecho a comer que haya un mecanismo jurídico de máxima tutela y de protección que le dé tutela lo mismo que a la persona que vaya a morir porque no tiene dinero para pagar unas medicinas en la India o en cualquier otro lugar esto es un principio que luego se debe desplasmar en técnica pero es un principio que nosotros y nosotras hemos llevado al tratado el otro principio que hemos llevado es que los estados tienen la obligación de controlar a sus transnacionales y proteger a sus gentes pero dicho esto ¿qué pasa? ¿que los estados no controlan a sus transnacionales? no y lo afirmo rotundamente no ni dentro ni fuera la internacionalización de empresas y más con la construcción por el Partido Popular de la marca España es una construcción de máxima impunidad a la internacionalización de las transnacionales no tienen tienen apoyo perdón político económico jurídico diplomático y no rinden cuentas de ningún lado y lo peor es que esos valores como diría Gramsci son valores incorporados en la sociedad hay valores de dominación que solo le son rentables al capital y a las clases dominantes que sin embargo tienen el aplauso de las clases populares y ahí tenemos la pelea la pelea no es solo electoral la pelea es contra la hegemonía de ideas y de valores y hegemonizar ahí es decirle que cuando se nos dice públicamente las empresas transnacionales españolas son nuestras empresas que están siendo expropiadas en Bolivia no no son nuestras empresas son las empresas del capital que les dominan porque porque no nos dan cuenta de cuánto invierten en América Latina cuánto ganan cuánto han generado en transferencia tecnológica cuánto han generado en generar empleos cuántos impuestos pagan cuántas empresas en paraísos fiscales tienen cuántos impuestos pagan aquí no son nuestras empresas y por tanto el tratado busca el control de la internacionalización que se la exigimos a los estados que den cuentas de lo que hacen y cómo lo hacen porque al menos yo y mucha gente que estamos detrás del tratado no queremos empresas que vulneren derechos humanos en ningún lugar y que por tanto respeten los derechos aquí y respeten los derechos en Bangladesh respeten los derechos en Bolivia eso es lo que nosotros propiciamos en este tratado de una manera como os digo concreta y también exigimos control a los estados receptores por supuesto la gente que vive en Colombia alguna gente que vive en Brasil la gente que vive en Honduras exige a sus gobiernos y nosotros también porque eso es solidaridad internacional les exigimos que respeten también los derechos humanos y que no ocurra como hoy está ocurriendo en México que el gobierno mexicano supuestamente el gobierno de la modernidad es un gobierno que está vulnerando derechos en una economía criminal de mano de la economía legal y por eso también técnicamente exponemos propuestas de obligaciones a los estados huéspedes de las inversiones y todo esto también por supuesto les pedimos a las empresas transnacionales obligaciones una que la empresa transnacional responda y cumpla el derecho internacional de los derechos humanos y esto que quiere decir quiere decir que ahora las transnacionales en un juego de técnica jurídica se niegan a cumplir el derecho internacional de los derechos humanos solamente cumplen el derecho del país donde van y no de una manera directa el derecho internacional esto es una técnica insoportable no la entendemos es lo que se llama apuntalar el domicilio cuando la globalización les permite hacer todo lo que consideran y por tanto tienen que cumplir el derecho del país donde van el derecho de Bangladesh el derecho del país matriz de donde son el derecho español y el derecho internacional de los derechos humanos esta es la segunda cuestión que nosotros pedimos la otra cuestión que pedimos es lo que os comentaba antes responsabilidad solidaria en la cadena de producción por lo tanto no se inventen técnicas jurídicas de ruptura del proceso de subcontratación y de contratación para echar la culpa a los proveedores que también la tienen sino que suman sus responsabilidades como por cierto se hace en la legislación española de una manera muy débil pero se hacen algunos elementos de la construcción en el ámbito internacional esto no ocurre y esto es imprescindible lo mismo que regular las deslocalizaciones o por qué no se regulan las deslocalizaciones qué impedimento de natura para que la globalización permita circuito de las empresas allá donde vayan sin ningún tipo de regulación de la deslocalización pero por qué es que acaso no se está regulando la entrada de refugiados pero por qué esa descompensación exclusivamente por intereses de clase por intereses de dominación porque no tiene que ver con la técnica jurídica y también pedimos la doble imputación pedimos que la empresa transnacional sea responsable penal y civilmente lo mismo que sus consejeros directivos doble imputación que va además vinculada y con esto yo voy a ir terminando que va a ir vinculada a un elemento central de nuestro tratado va a costar tiempo pero el tratado pide también redefinir los crímenes internacionales no son suficientes los de la corte penal internacional no es suficiente el crimen de genocidio de lesa humanidad el crimen de guerra etcétera hay que recomponer nuevas tipificaciones de crímenes porque pensamos que hay tal tipo de devastación de la naturaleza en todas sus expresiones que eso debe empezar a tipificarse como crimen medioambiental internacional que provoque además persecución de quien lo cause por la vía de la doble imputación civil y penal de la propia empresa y de los responsables de la misma y también creemos en la necesidad de construir reconstruir un crimen económico internacional lo creemos sinceramente pensamos o pienso en este caso es más personal que la práctica de la troika por ejemplo en Grecia abre espacios a tipificación de crimen económico internacional no es sostenible no es ético y no responde a la filosofía de los derechos fundamentales y los derechos humanos que el pago a acreedores de una determinada deuda que además entiendo ilegítima se coloque por encima en la jerarquía normativa de las pensiones de la ciudadanía de Grecia que en estos momentos se encuentran en situaciones de máxima pobreza y de crisis y de profunda crisis y el último elemento concreto son las instancias mirar en las instancias decimos tres cosas una extraterritorialidad y esto que quiere decir esto quiere decir que empresa española o empresa de cualquier lugar que vulnere gravemente derechos humanos a lo largo del planeta tengamos los movimientos las víctimas y los juristas capacidad de demandarles en el país matriz de origen si a nuestro parecer determinadas empresas textiles cometen barbaridades en Marruecos y en Bangladesh tengamos capacidad de que no solamente respondan porque no responden en los países donde están sino que respondan en el país de origen que además es donde obtienen las grandes ganancias y por lo tanto capacidad extraterritorializar de demandarles en el país matriz además creemos en la urgente necesidad de crear un tribunal internacional de control de empresas transnacionales y un tribunal internacional es decir poder judicial que permita a las víctimas demandar a las transnacionales porque os lo han contado en el TTIP y en otros tratados de acuerdos de comercio una de sus grandes armas son los tribunales privados de arbitraje pero el tribunal privado de arbitraje a qué lógica funciona se puede contar muy sencillo yo recuerdo cuando hace tres años o menos la antigua presidente la expresidenta argentina echó a Repsol de Argentina no sé si os acordáis un revuelo por cierto un revuelo que los que estamos en esto ahora os podéis parar a mirar y decir a las 24 horas o menos medios de comunicación gobierno empresarios e incluso algún sindicato dijeron que era horroroso lo que había dicho la presidenta de Argentina y que había dictaron sentencia y ejecutaron la sentencia diciendo que no había que comprar determinados productos o grabarlos que nos enviaba a Argentina ¿por qué? porque se le había echado a Repsol yo quedé asombrado porque como jurista hubiese dicho habrá que esperar habrá que ver el contrato habrá que ver lo que ha hecho habrá que ver lo que no ha hecho habrá que evolucionar y analizar ese asunto pero aparte de eso ¿qué hizo? y vuelvo al tribunal y vuelvo al arbitraje ¿qué hizo Repsol? Repsol tuvo cuatro hipótesis de trabajo no voy a decir lo que hizo pero tenía cuatro una demandar a el gobierno argentina en Argentina perfecto dos menos perfecto demandar a Argentina ante un tribunal arbitral del CIADI por una altísima cantidad de dinero tres demandar a Argentina por composición de su accionariado a un tribunal de Nueva York y cuatro para mi asombro abrió instancias en un tribunal de Madrid por un problema de publicidades leal cuatro estructuras de protección jurídica internacional los mapuches argentinos pueblo y yo soy he participado como observador internacional allá y he visto y la denuncia que hacen es que sufren gravísimos derechos humanos sobre como pueblo y sobre sus gentes gravísimos sobre daños embarazos de las mujeres daños de los niños por los impactos de la vulneración petrolera de muchas transnacionales según dicen ellos incluido a Repsol ¿qué posibilidades tienen? de saber si lo que dicen es verdad o es mentira porque muchos de vosotros estaréis pensando en eso o mucha gente lo piensa ¿sabéis qué tribunal tienen? el único que les puede defender los tribunales argentinos que no le defiende nunca al gobierno argentino a los mapuches y me diréis hombre pero ¿podrá ir a algún tribunal internacional? directamente poder hacerlo indirectamente pero directamente para demandar a Repsol no y esta es la simetría porque el tribunal arbitral le permite a la transnacional como muy bien sabéis demandar a los países y además a sus políticas públicas que esto os lo han contado esta simetría ¿en dónde entra? en ningún lugar por eso que exigimos un tribunal y nos parece mal que las transnacionales demanden a los estados si quieren que los demanden pero los estados les demandan a ellas y sobre todo los pueblos le demandamos también si queremos en un tribunal además de justicia a la transnacional puro poder judicial dentro de la separación de poderes y establecido por jueces y juezas y el último elemento que decimos o los dos últimos es no estamos a favor del arbitraje en los tratados de comercio estamos en contra porque es un arbitraje privado hecho a diseño de los intereses corporativos y de esto se han hablado y por último creemos en la necesidad de un centro de empresas transnacionales en realidad un centro que quiere decir queremos inspección pública de las prácticas de las transnacionales y con esto termino queremos saber y estamos a favor los que estamos detrás del tratado y las víctimas de un lugar donde podamos presentar las denuncias ante inspección pública eso sí controlada colectivamente para saber quién dice la verdad o quién miente si nosotros si las víctimas o mienten las memorias de responsabilidad social corporativa de las transnacionales cuando quieran y donde quieran construyamos este centro en el seno de un tratado y de naciones unidas sabéis con qué nos encontramos la negativa rotunda de las transnacionales a este centro porque prefieren seguir con la idea de memoria de responsabilidad social corporativa auditoría privada que yo la pago y por lo tanto mecanismos blandos de regulación frente a inspección pública inspección pública quiere decir aleatoria hecha por gente objetiva aplicando derecho y no a instancia de la parte como son las auditorías privadas que eso sí están en todas las memorias de responsabilidad social corporativa esto son propuestas concretas y podrían ser fáciles de llevar adelante y lo último es que la gente que estamos detrás de este tratado aunque estamos trabajando en en Ginebra no estamos esperando a Ginebra y esto qué quiere decir nosotros en Ginebra vamos a hacer enmiendas pero eso tiene una dinámica institucional y el tratado los pueblos la gente lo vamos a poner en marcha ya y por eso estamos trabajando en un centro internacional de los pueblos para el control de las transnacionales que por cierto hace poco tiempo lo hemos presentado en el parlamento catalán por una situación muy concreta ante la presidenta del parlamento catalán porque las empresas catalanas veremos en qué queda parece que hay un intento de controlarle si quieren un centro catalán de inspección nosotros y nosotras estamos en este centro porque no vamos a esperar a la dinámica de Naciones Unidas tenemos clara una cosa la utopía se inicia en el momento en que empezamos a trabajarla pensamos que como en otros tiempos históricos es muy muy importante empezar a crear la sociedad que queremos y empezar a provocar propuestas de transformación no solamente desde el punto de vista de la organización de la confrontación del voto que también creo que hay que estar ahí sino también desde construir desde ya una sociedad alternativa mediante la desconexión colectiva individual del capitalismo en cosas muy puntuales y eso quiere decir que algunos ya nos hemos desconectado de las empresas energéticas y estamos en en empresas de cooperativas energéticas nos hemos desconectado de la banca oficial y estamos en la banca ética tenemos mucho cuidado qué compramos dónde compramos y cómo compramos tenemos muy claro que el transporte no puede ser una persona un coche sino que el transporte aún sabemos dónde vivimos pero el transporte hay que empezar a compartirlo hay que reconstruir y desconectarnos del poder corporativo con propuestas concretas vitales y diarias la combinación de los cambios estratégicos de propuestas alternativas jurídicas y de avanzar en la organización en la confrontación y en la construcción de ideas es un poco la filosofía que emana de este tratado y aquí lo dejo disculpar si me he extendido muchas gracias y aquí lo dejo y aquí lo dejo y aquí lo dejo y aquí lo dejo